Todo es posible en el reinado de la mente, todo es posible en la dimensión desconocida. El momento es pasado mañana. El lugar, un rincón lejano del universo. El elenco de personajes, tres hombres perdidos entre las estrellas. Tres hombres que comparten la urgencia común de todos los hombres perdidos. Están buscando un hogar, y en un momento lo van a encontrar, pero no uno cualquiera, sino una experiencia extraña e inexplicable. Al quedarse sin combustible, los astronautas Myers, Weber y Kirby aterrizan su nave espacial en un asteroide remoto en el año 2186. No pueden ir a otra parte, así que deciden quedarse ahí. Pero antes de salir, comprueban que este lugar tiene características similares a la Tierra, como la gravedad, el aire y la superficie. Condiciones idénticas a las de la Tierra. Sin embargo, estamos a 655 millones de kilómetros de ella. Pisan afuera de la nave, y encuentran el lugar bastante familiar con edificios y personas. Pero después de mirar alrededor, comienzan a preguntarse dónde están todos. ¿Qué crees que ese es, un marciano? Acércate, perrito. El primer lugar al que llegan es una granja, donde no pueden encontrar a nadie. Ven entonces un tractor, algo que los hombres no reconocen, ya que se han dejado de usar hace 300 años atrás. Además, hay un perro cerca, pero este no se mueve. Todo es muy extraño. Unos metros más allá encuentran a un granjero, pero tampoco se mueve, ni siquiera se inmuta por la presencia de estos tres hombres. Al acercarse a él, le tocan el hombro y tratan de hablarle, pero se dan cuenta de que no es más que una estatua. Hay que irse de aquí. En el camino, también hay un hombre pescando bajo el puente, pero lo mismo, este no reacciona de ninguna palabra. Vamos, despierte. Corren un poco aterrados por lo que acaba de pasar, y más tarde, los hombres escuchan una banda tocar y llegan a un ayuntamiento en el que se elige alcalde a un hombre. Hay una gran audiencia. Pueden escuchar música, pero todos están quietos. Empiezan a deducir entonces qué puede ser lo que está pasando. Uno de ellos dice que quizás al haber viajado en el tiempo, estas personas sí se están moviendo, solo que ellos no lo pueden percibir. Pero no están muy seguros de esto. Además, algo raro ocurre con el reloj porque no tiene manecillas. Pero si estos no son estatuas, son reales, de carne y hueso. O de algo que parece serlo. Minuto después, al separarse, uno de ellos pasa por una casa de apuestas. Otro va a un lugar donde hay una pareja que baila románticamente frente a una banda de violinistas. Y otro se da cuenta de que hay un concurso de belleza en el que participan varias damas encantadoras en el escenario. De fondo, se escucha mucha actividad, pero nadie se está moviendo. Uno de los pilotos grita a la multitud por qué nadie se está moviendo, pero no oye respuesta alguna. Como si estuvieran todos congelados. ¿No pueden hablar? ¿No pueden moverse? ¡Contéstenme! Justo cuando sale de ese lugar, un anciano en la audiencia de repente se da la vuelta y sonríe. Los astronautas exploran el área durante un tiempo y se perturban cada vez más por su entorno. A medida que encuentran todo, como el vendedor de helados e incluso los animales inquietantemente inmóviles. Finalmente, se toman con una gran casa y planean vivir ahí. Pero en la puerta, se sorprenden al encontrar a alguien que se mueve. ¿No le molesta si miramos un poco por aquí, señor? Claro que no. Este hombre se llama Jeremías Wickwire, el cuidador de este lugar. Es un hombre alegre y amable que les da la bienvenida y les habla como si los conociera desde hace mucho tiempo. Wickwire les hace pasar y los invita a contarles todo. Sabe que tienen muchas preguntas y está feliz responderlas a todas. Les explica a los hombres que el asteroide en el que han aterrizado es un cementerio exclusivo llamado Happy Glades, fundado en 1973, donde los ricos pueden vivir la fantasía más grande de su vida después de morir. Hay sectores especiales que imitan lugares famosos de todo el mundo, donde las personas pueden cumplir sus sueños después de la muerte. Está, por ejemplo, un sector de Egipto, el lejano oeste, parte de la India y, por ejemplo, el alcalde que vimos antes, en realidad no es un alcalde, sino alguien que siempre quiso serlo, por eso se creó todo el escenario para que quede así todo este tiempo. Los hombres, obviamente, no le creen y no pueden entender por qué crearían algo así un asteroide tan lejos de la Tierra. Pero Wickwire dice que acá es el único lugar donde se encuentra la paz por siglos, que no se puede tener esto en la Tierra. En un principio, dice que los confundió con los encargados de Happy Glades, que vienen de vez en cuando a traer nuevos cadáveres. Sí, ¿usted qué tiene que ver con todo esto? Mi trabajo es vigilar y estar seguro de que no molesten a nuestros huéspedes. Los hombres le cuentan a Wickwire que son de la Tierra y que su nave se quedó sin combustible, por eso le piden por favor si pueden quedarse. Además, una guerra nuclear destruyó gran parte de la Tierra en 1990 y se ha llevado más de 200 años recuperarse de ella. ¿Puedo proponer un brindis? Por una paz eterna y perdurable. Wickwire le sirve vino a los tres hombres y propone un brindis. Luego, el viejo les pregunta cuál es su mayor deseo. Los tres responden que desearían estar en su nave rumbo a casa. Jeremías Wickwire afirma además que no es humano. Es un robot que ha estado desactivado durante alrededor de 200 años y solo se enciende para tareas ocasionales como limpiar, quitar el polvo y realizar tareas menores de mantenimiento en algunos relojes. Escuche, ¿usted cree que nosotros...? Está bien, está bien, Pete. Los hombres cada vez le creen menos y desconfían, especialmente por lo que le dijo antes de que en algún momento se van a ir. Los pilotos de repente se dan cuenta de que sus bebidas que acaban de tomar han sido envenenadas. Les dije que no debíamos confiar en este viejo. Los visitantes quieren saber por qué les hizo esto, ya que sus intenciones no eran hacerle daño. Ruegan por favor que les dé el antídoto, pero al parecer tal cosa no existe. Tienen un fluido eternizador que corre por sus venas y el anciano les asegura que eso no los va a hacer sufrir. Mientras los hombres están muriendo, Wickwire se disculpa con ellos y explica que es su trabajo garantizar la paz y la tranquilidad en este lugar llamado Happy Glaze. Subraya que son hombres y donde hay hombres no puede haber paz. Más tarde, Wickwire vuelve a instalar a los astronautas embalsamados en su nave, colocándolos en sus puestos como si estuvieran de camino a casa, tal como todos lo deseaban. La narración de cierre dice lo siguiente, Kirby, Weber y Myers, tres hombres perdidos, compartían un deseo común, uno simple en realidad, querían estar todos en su nave rumbo a casa. Su deseo se cumplió exactamente de tal forma que pareció una broma, una broma de buena fe, y todo esto pasó en la dimensión desconocida. Este episodio se emitió hace más de 50 años, y las cosas no son mejores ni diferentes en el mundo de hoy. De hecho, probablemente sean peores. Rod Serling, el creador, tenía un enfoque excepcionalmente cerebral para arreglar esas cosas en su enfoque pentadimensional de la vida y el entretenimiento, donde la humanidad es solo cuestión de tiempo antes de que surjan conflictos y discordias. Los escritores de ciencia ficción de la época encontraron varias formas de manejar ese enigma. Uno de mis favoritos fue El día que la Tierra se detuvo, de 1951. Esa película advierte a los habitantes de la Tierra y deja que el espectador decida cuál sería el resultado. No hay tal ambigüedad acá con este episodio llamado The Elegy. Es divertido ver esta historia hoy, ya que hace referencia al futuro de 1990 desde el punto de vista de 1960, y se muestra como tiempo antes de que la paz en la Tierra se volviera imposible. La guerra atómica imaginada por el escritor Charles Beaumont, por supuesto nunca tuvo lugar en la realidad, o al menos hasta ahora. Las cosas no presagian nada bueno para el planeta Tierra cada día que pasa. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Una joven llamada Millicent Barnes está esperando una estación de autobuses en Ítaca, Nueva York. Estaba esperando un autobús a Cortland camino a un nuevo trabajo. Al mirar un reloj en la pared, se da cuenta de que el autobús llega tarde. Ella se acerca al mostrador de boletos para preguntarle al agente de boletos cuándo llegará el autobús. Y él responde bruscamente que es la tercera vez que le pregunta. Que ha venido varias veces y la respuesta es siempre la misma. Millicent lo niega mientras habla con el agente de boletos. Se da cuenta de una maleta como la suya en la pila de equipaje detrás de ella. No le da mucha importancia y vuelve su asiento algo confundida. Millicent Barnes, de 25 años, es una mujer joven que esperaba un autobús. En una lluviosa noche de noviembre. En un momento, la cabeza de la señorita Barnes será puesta a prueba. Las circunstancias asaltarán su sentido de la realidad y una cadena de pesadillas pondrá su cordura en un bloque. Es Millicent Barnes, quien en un minuto se preguntará si se está volviendo loca. Inesperadas circunstancias atacarán su sentido de la realidad. Y una cadena de pesadillas pondrá su lucidez en entredicho. Millicent Barnes se levanta y va a hablar de nuevo con el agente de boletos. ¿Bien? ¿Quiere volver a preguntarme otra vez? No, señor. Ella le menciona que esa maleta que tiene ahí detrás es igual a la de ella. El agente le dice que sí, si ella misma se lo entregó hace unos minutos. La mujer no puede creerlo hasta que se da cuenta de que su bolso ya no está al lado del banco. Señorita, ese es su belizo. ¿Usted lo entregó aquí? No, ese no es mi belizo. Es idéntico al mío. El mío está... Vuelva usted allí. Siéntese, respire con la nariz y déjeme terminar mi revista. Más tarde va al baño a lavarse las manos y al entrar, una señora de limpieza insiste en que es la segunda vez que la ve. Una vez más, Millicent lo niega y de mala manera le dice que no debería trabajar tanto porque está delirando. Es la primera vez que ella entra al baño. Una persona se llevó mi beliz. Otra no deja de preguntar sobre el autobús. Y usted dice que ya me había visto aquí antes. Cuando intenta salir, abre la puerta y por el espejo ve que hay alguien idéntica de ella afuera. Millicent se refriega un poco la cara y sale, pero ya no estaba. Ve a una pareja de ancianos a un costado y les pregunta si han visto a alguien como ella en ese banco, pero le responden que no. Seguidamente vuelve al asiento y de pronto la maleta volvió a su lado. Debo estar enferma. Debo tener fiebre. Pero no, no estoy caliente. No lo estoy. Un momento después conoce a un joven de Birganton llamado Paul Greenstead. Está esperando el mismo autobús que ella porque al parecer el auto en el que viajaba tuvo un desperfecto. No sé, no sé lo que pasa conmigo. La verdad no lo sé. Millicent le cuenta a Paul sobre el encuentro con su doble y como todos en la estación le han dicho que ya la han visto. en el lugar en el mismo día. Ella dice que probablemente tenga algún problema mental o algo parecido, pero Paul, tratando de calmar a Millicent, dice que es posible que sea una broma o un malentendido causado por un amigo, o que quizás hay una persona parecida a ella en la estación. ¿Pero qué está pasando conmigo? ¿Qué me está sucediendo? No creo que puede estar loca. Nunca he tenido ningún problema como este. Cuando llega el autobús, los dos se preparan para abordarlo. Millicent mira por la ventana y ve una copia de sí misma que estaba sentada en el autobús. En estado de shock, vuelve corriendo a la sala, mientras Paul la persigue por detrás con su maleta. Millicent yace inconsciente en un banco dentro de la sala, mientras Paul y la señora de la limpieza la atienden. El chofer entra para preguntar si van a subirse, pero Paul le contesta que van a esperar el autobús siguiente, el de las 7 de la mañana. La mujer de la limpieza se va, y mientras esperan, Millicent, ahora recuperando el conocimiento, insiste en que los extraños eventos son causados por un doble malvado de un mundo paralelo. Un plano de existencia alternativo cercano, pero distante, que converge con este mundo por fuerzas poderosas o eventos desconocidos y antinaturales. Cuando esto sucede, los impostores malévolos entran en este plano. El doppelganger de Millicent, de naturaleza malvada, puede sobrevivir a este mundo solo eliminando y reemplazando a su contraparte buena, que es la propia Millicent. Paul dice que la explicación es un poco metafísica para él, y cree que la cordura de Millicent está empezando a desmoronarse. Millicent debe haber otra explicación. Tiene que haberla. Algo más razonable. Paul le dice que llamará a un amigo en Tully, que tiene un automóvil, y puede llevarlos a Syracuse. Él se acerca al vendedor de boletos, y este le afirma que le tiene miedo a la mujer, y quiere que se vaya lo antes posible. Solo una enferma mental puede decir eso, ¿no cree? Pobre, pobre chica. Paul entonces termina por llamar a la policía. Millicent entra al baño desesperada llamando a su doble malvada para que salga de donde sea que se esconda, pero no recibe respuesta alguna. Paul toca la puerta y le pregunta si está bien, a lo que la mujer sale y le dice que sí, pero aún así la lleva afuera para que tome un poco de aire. En ese instante aparece una patrulla con dos policías, que sin mediar ni una palabra se la llevan por la fuerza. No se preocupe. Paul, un poco triste, entra a la sala y le comenta al vendedor de boletos que espera que la mujer se recupere. El vendedor le dice que faltan como cuatro horas para el siguiente autobús, así que le recomienda que duerma en uno de los bancos. Estará solo y no habrá ningún ruido. Es igual que una tumba hasta mañana. Pero cuando Paul se aleja para tomar un poco de agua, nota que su maleta ya no está. Ve un hombre idéntico que sale corriendo por la puerta y desesperado Paul lo sigue por detrás a toda velocidad. La cámara pasa afuera, en donde en la persecución nos enteramos que el hombre es el gemelo malvado de Paul y eventualmente lo pierde de vista. La narración final dice lo siguiente, es la explicación metafísica oscura para cubrir un fenómeno, razones extraídas de las sombras para explicar lo que no se puede explicar, llamado planos paralelos o simplemente locura. La idea básica de este episodio es realmente desconcertante y se presenta de una manera tan espeluznante pero extrañamente plausible que la audiencia realmente se conecta con el miedo y el desconcierto de la joven interpretada por Vera Miles. Los personajes secundarios también están vívidamente grabados, desde el anciano gruñón a cargo de la estación de autobuses hasta la amable mujer de la limpieza y el joven hombre de negocios del bien. La estación de autobuses en sí es completamente real, desde su tenue iluminación hasta sus incómodos bancos, letreros descoloridos y máquinas expendedoras de dulces y cigarrillos. La forma en la que un entorno tan familiar, ordinario y aburrido se transforma en un lugar espeluznante donde lo fantástico puede mezclarse con lo cotidiano es notable. Lo que es especialmente ingenioso es la forma en la que el espectador comparte la aterradora experiencia de Millicent Barnes y sabe que realmente está sucediendo, pero al mismo tiempo es consciente de cómo reaccionaríamos si una persona comenzara a hablarnos así en la vida real, en la forma en la que ella lo hace. Su mirada vacía mientras habla en voz baja pero con una intensidad alarmante sobre una idea que leyó o escuchó en alguna parte sobre mundos paralelos. Es un clásico de todos los tiempos, el tipo de historia que hizo de este programa el éxito eterno que es. Un viaje hacia tierras maravillosas cuyas fronteras son las de la imaginación. En la señal de su próxima parada, la dimensión desconocida. Comenzamos el episodio con nuestro protagonista de esta historia, se llama Hull. A simple vista y por su aspecto, notamos que no le está pasando nada bien. Son las 12 del mediodía y mientras observa a las personas a su alrededor, nos va contando que es el momento del almuerzo y descanso para todos. Quizás uno de los momentos más felices de los trabajadores, pero no para Hull. Él en un momento intenta caminar y Calle se desmaya apoyándose en la pared. Un hombre que pasa por ahí intenta ayudarlo y lo siguiente que sabemos es que entra en el consultorio de un psiquiatra, el Dr. Ratman. Él ha sido aconsejado por el médico de cabecera de Hull y está acá para ayudarle en su problema. Mejor descanse. Por aquí, señor Hull. Lo acuesta en uno de los sillones y Hull cierra los ojos por unos segundos. Se levanta desesperado diciendo que no puede dormir porque si lo hace ya nunca va a despertar. Han pasado cuatro días que no duerme. Hull está un poco escéptico con respecto al psiquiatra. Nunca ha estado con uno y no cree que pueda ser de mucha ayuda. Intenta irse, pero el Dr. le aconseja que no lo haga, pero que es su decisión. A veces huir es la mejor solución, pero no sé si el suyo sea esa clase de problema. Al final, Hull decide quedarse y lo primero que hace es mirar por la ventana y destaca la gran altura. El Dr. un poco se impacienta al oír esto, pero el hombre le asegura que quiere vivir y que no va a saltar. Seguidamente le cuenta un poco más de su problema. Empieza desde el principio. Se acerca a un cuadro de un barco y le cuenta al Dr. cómo en su infancia tenía uno similar. Él estaba convencido que al mirarlo por determinado tiempo, éste se iba a mover. Lo intentó y efectivamente funcionó, pero no todo quedó ahí porque en los siguientes días, cada vez que lo miraba veía escenas terribles, donde el barco se hundía en una terrible tormenta. El Dr. puede tomar esto como una mera ilusión óptica, pero Hull le dice que puede ser, pero que la mente es muy poderosa y puede controlar el cuerpo de una manera espectacular. La imaginación es muy intensa en un pequeño. Sí, eso noté. Lo noté aún entonces. Sentía tanto terror como si estuviera pasando en verdad. A los 15 años, desarrolló una enfermedad del corazón donde le prohibieron hacer toda actividad física o incluso tener emociones fuertes. Y esto último fue lo que nunca pudo evitar. Recuerda ese día donde leyó que en su pueblo, un loco mató a una mujer y la escondió en su auto. Y cuando Hull se encontraba manejando en la montaña, no podía evitar pensar en eso. La imaginación le jugó la mala pasada porque pudo ver a una persona en su asiento trasero cuando claramente no había nadie ahí. Yo sabía intelectualmente que estaba solo, pero también sabía que mi imaginación podía hacerme creer en algo si lo pensaba mucho tiempo. Afortunadamente salió con pocas lesiones del accidente y le dijeron que la próxima conmoción lo podría matar. Hull continúa diciendo que desde ya hace un tiempo ha estado soñando por episodios y lo sabe y tiene pruebas porque los escribe al despertar. Como esa vez en la que se acostó a descansar y lo siguiente que supo era que estaba en un parque de diversiones y todo se sentía muy pero muy real. Después de probar algunos juegos, le llamó la atención un show de una mujer gata llamada Maya. El hombre se sintió cautivado al observar sus movimientos, pero sabía que si bien se sentía atraído tenía que alejarse. Hull se coloca en un rincón a fumar, pero la mujer se le acerca e intenta seducirlo. Hull le sigue la corriente diciendo que sabe que está en un sueño y quiere intentarlo. ¿Cómo discutir con un sueño? Lo lleva hasta lo que parece ser una casa del terror y después de darle un beso, le entró un pánico tremendo porque supo que la mujer lo quería matar. Por cierto, ¿de quién es este sueño? Hull despertó y su corazón latía muy fuerte a toda velocidad. Estuvo una hora intentando calmarse y le dijeron que casi se infarta. A la mujer la había encontrado parecido a una mujer que vio en la calle, pero no era alguien que conociera realmente. Lo que sí sabía era que quería asesinarlo. Esa noche intentó descansar, pero nuevamente continuó con el sueño. Seguía en el parque de diversiones. Maya también estaba ahí y le decía una y otra vez que acá podía hacer todo lo que le habían prohibido en el mundo real. Le señalan la montaña rusa y Hull nos cuenta que no pudo evitar seguirla como si estuviese hipnotizado. El trayecto duró una eternidad y en pánico pedía por favor que se detenga. Maya se reía más no poder y repetía que solo le quedaba saltar. Hull dice que desde entonces no ha dormido porque sabe que la mujer quiere asesinarlo y si tampoco duerme en la vida real, su corazón no va a aguantar, por lo tanto va a morir. Nadie puede ayudarlo y decide retirarse del consultorio resignado a pesar de las advertencias del doctor. Al salir, Hull no lo puede creer porque la mujer en sus sueños está ahí afuera. Aterrorizado vuelve a entrar y el doctor le asegura que esa mujer es su secretaria y no se llama Maya. Hull no puede escuchar y en un estado de estupor salta a través de la ventana. Cambiamos de escena donde la secretaria entra con el doctor y este último le asegura que el hombre ha muerto. Cuando entró le dije que tomara asiento y lo hizo. En menos de dos segundos quedó dormido. Ella queda sorprendida porque el hombre acaba de entrar, pero el doctor le dice que apenas se acostó solo gritó y después ya no tuvo reacción. Había sufrido un paro cardíaco. Creo que hay peores formas de irse. Al menos él murió en paz. La narración final dice lo siguiente. Dicen que un sueño dura solo un segundo o un poco más. Y sin embargo en ese segundo un hombre puede vivir toda una vida. Puede sufrir y morir. ¿Y quién puede decir cuál es la mayor realidad? La que sabemos, la de los sueños. Entre el cielo y la tierra, en la dimensión desconocida. Mucho antes de Freddy Krueger, la dimensión desconocida lo trajo a la hermosa y voluptuosa inmortal Maya. Un personaje en el sueño de un hombre decidido literalmente a asustarlo hasta la muerte. Perthams to Dream juega como un paseo oscuro de carnaval, lleno de diversión cursi, imágenes de pesadilla y emociones y escalofrigos de baja renta. Richard Conte interpreta a Edward Hall, un hombre aterrorizado de quedarse dormido por temor a que la exóticamente seductora Maya lo lleve en sus sueños a un lugar que hará que su débil corazón falle. Es una historia perfecta para The Twilight Zone. Ayudada por el bajo presupuesto de la serie, la cinematografía en blanco y negro y los efectos especiales improvisados. Se reproduce como el expresionismo alemán hecho con un ambiente rural estadounidense claramente de los años 50. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Esta es la señorita Liz Powell, es bailarina profesional y está en el hospital, como resultado del exceso del trabajo y la fatiga nerviosa. Y en este momento estamos por caminar con ella en una pesadilla. Cuando despierte, nos quedaremos a su lado. El problema es que tanto la señorita Powell como usted llegarán a un punto en el que puede ser difícil decidir cuál es la realidad y cuál es la pesadilla. Un problema poco común, tal vez, pero bastante peculiar en la dimensión desconocida. Mientras está en un hospital, Liz Powell, una bailarina profesional con exceso de trabajo, tiene una pesadilla extraña y recurrente. En esta pesadilla, Liz experimenta un falso despertar, un sueño vívido en el que se despierta del sueño y se ve a sí misma despertándose repentinamente con el fuerte sonido de un reloj que hace tic-tac. Cuando toma un vaso lleno de agua, el tic-tac se vuelve tan fuerte que ahoga todos los demás sonidos. Su mano tiembla tan violentamente que pierde el agarre del vaso que cae al suelo y se hace añicos. De repente, el tic-tac se detiene. Liz luego escucha pasos extraños fuera de su puerta. Cuando sale de su habitación, ve un ascensor y se da cuenta de que la enfermera está en dicho ascensor. Su cara está oculta en las sombras, pero Liz la ve claramente cuando se cierran las puertas. Luego, ve el panel indicador del piso del elevador, lo que demuestra que el ascensor ha ido al sótano del hospital. Sube al sótano en el mismo ascensor, se baja y se acerca a una habitación con un par de puertas batientes. La palabra morgue está impresa en las puertas y sobre la puerta se ve el número 22. La extraña enfermera entonces sale y dice lo siguiente. Aún cabe uno más, querida. Por la mañana, recibe la visita de su agente llamado Barney y al parecer es el único que se ha interesado por nuestra protagonista desde que entró en el hospital. Liz le ha estado contando sobre sus terribles sueños y lo que le ha estado pasando, pero él aún sigue escéptico en creerle y le sigue la corriente. A los pocos minutos llega su médico y le pide perdón por haberle enviado a tantas personas para que la vigilen en su habitación. Liz afirma que los terribles sueños que ha estado teniendo no son sueños, sino que se sienten muy reales, como si de verdad estuvieran ocurriendo. La cronología es siempre la misma. Se despierta por el ruido del reloj, su vaso se cae y camina hacia el sótano por el ascensor, donde la recibe la espeluznante enfermera, que siempre repite las mismas palabras. La señorita Powell siente que la enfermera sale de la morgue, la mira a los ojos y le dice... Aún cabe uno más, querida. Su médico le dice que esto es imposible, y para probarlo trae a la enfermera que trabaja en el sótano de turno noche. Esta enfermera obviamente no es la misma enfermera del sueño de Liz. Dice que es muy diferente y tiene un aspecto terrorífico. Tendrás que admitir que es muy poco probable que la mujer que vio hubiera podido salir de la morgue. Sé lo que vi, sé lo que hice. Luego, el médico sugiere que Liz demuestre que el sueño es solo un sueño, cambiando una pequeña parte de lo que hace en él. Como por ejemplo, no alcanzar el vaso de agua que se rompe. Su agente se despide y la mujer acepta duras penas y muy espantada hacer la prueba para ver que puede cambiar. Recuérdelo de esta noche, señorita Powell. Cuando sienta la compulsión por repetir su pesadilla, no lo haga. Esa noche, Liz vuelve a tener el sueño, aunque esta vez sueña que hay un paquete de cigarrillos al lado del vaso. Comienza a alcanzar el vaso, pero se detiene. Luego, en lugar de alcanzar el vaso de agua, saca un cigarrillo del paquete de la mesita de noche. Toma un encendedor y lo enciende, pero accidentalmente deja caer el encendedor al suelo y una vez más golpea el vaso que también se rompe. A partir de acá, el sueño se desarrolla como antes y Liz escucha los pasos y se siente atraída a ir hasta el ascensor donde vuelve a ir a la morgue. En la siguiente escena, vemos a Liz histérica y una enfermera abrazándola mientras el médico le pone una inyección. El médico sale de la habitación y se dirige a la estación de enfermeras. Aunque el médico todavía no está convencido de que el sueño de Liz sea algo más que un sueño, le comenta a la enfermera lo raro que le parece, porque Liz nunca ha ido a la morgue del hospital y tampoco sabe que el número de la habitación es el 22. ¿Cómo lo supo? Más tarde, aparentemente curada, Liz es dada de alta del hospital y va a regresar con su agente Barney y planea volver a trabajar en sus shows. La próxima vez que nos veamos será en una mesa de pista y agradeceré un sutil guiño. Luego, la vemos en un aeropuerto preparándose para ir a Miami Beach. Cuando recoge su boleto en el mostrador, se entera de que su avión está designado como vuelo número 22. 22, sin escalas a Miami, es por esa puerta. ¿Ya puede abordar? Seguidamente, comienza a experimentar los detalles de su sueño. Escucha un fuerte tic-tac de un reloj de la pared. Choca con una mujer que lleva un jarrón que cae al suelo y se hace añicos. Y también escucha fuertes pasos. Debe apresurarse, señorita. Ese es su vuelo. Ya va a despegar. En un plano largo y lento, Liz cruza la pista y sube las escaleras hacia el avión. La recibe ahí una azafata que se parece muchísimo a la enfermera de los sueños y le dice lo siguiente. Aún cabe uno más, querida. Liz sale corriendo a toda velocidad en pánico y en gritos. Se queda con los guardias mientras observa el vuelo despegar sin ella. Lo que sucede a continuación es que dicho vuelo por un desperfecto explota a los pocos segundos. Liz nos cuenta que realmente no sabe si es un sueño o no, pero esto seguramente le salvó la vida. La narración de cierre dice lo siguiente. Señorita Elizabeth Powell, bailarina profesional, diagnóstico del hospital, ansiedad aguda provocada por el exceso de trabajo y la fatiga. Pronóstico, con descanso y cuidado, probablemente se va a recuperar. Pero la cura para algunas pesadillas no se encuentra en revistas médicas conocidas. Hay que buscarlo en pociones para los malos sueños y se encuentran en la dimensión desconocida. Escuchas historia de premoniciones y te preguntas qué podría explicar un evento que alguien vio antes de tiempo. Luego están los ejemplos de personas que perdieron un avión que terminó estrellándose y matando a todos a bordo. Esa idea se considera detenidamente en este episodio llamado 22, colocando a una bailarina estresada y con exceso de trabajo en el centro de una historia en la que está confinada en una sala médica con su cordura en duda. Este episodio es como una de esas historias de viajes en el tiempo, donde los eventos del pasado encuentran la manera de desarrollarse tal como lo hicieron originalmente, a pesar de los mejores intentos de alguien por alterar un resultado. Este, sin embargo, dirige la atención del espectador a algo que está por suceder en el futuro, aunque no lo estamos anticipando en este momento. La parte más espelunante de la historia es la forma en la que el personaje de la enfermera aparece en varios puntos, y simplemente pronuncia esas palabras escalofriantes como si invitara uno a su perdición. Resulta ser una advertencia que se revela al final, dejando a uno subliminalmente asustado por los ascensores y las puertas batientes. Aunque no es uno de los mejores episodios de la dimensión desconocida, 22 se clasifica como uno de los más memorables y más terroríficos. Tiene esa cualidad inquietante que se queda con nosotros por los personajes y las situaciones, y un miedo persistente de que algún día nos va a tocar el vuelo 22. El reino maravilloso de la imaginación La dimensión desconocida En este episodio tenemos una historia intrigante y aterradora que se desarrolla en un museo de cera. La trama sigue a Martin Senescu, quien trabaja como curador en el museo y mantiene una estrecha relación de amistad con su jefe, el señor Ferguson. Un día recibe la visita de un grupo de estudiantes que quieren aprender sobre las figuras de lo que llaman el pasillo de los asesinos. Ahí están todos los terribles hombres que se han cobrado la vida de inocentes. El guía le va contando todo sobre su vida, entre los que se destaca en Jack el Destripador. Y aclara que en este preciso momento, quizás está surgiendo otro de estos asesinos, que probablemente será inmortalizado en cera en los próximos años en algún museo. La narrativa se inicia cuando Martin Senescu recibe la noticia devastadora de que el museo de cera en el que ha trabajado durante años va a ser cerrado y demolido para dar paso a un centro comercial. Este anuncio lo sume en la tristeza y la desesperación, ya que el museo es su vida y ha dedicado su tiempo y esfuerzo a mantener las exhibiciones. Ante la noticia de la demolición del museo, Martin se enfrenta a un dilema. Como curador, ha desarrollado un vínculo inusual y misterioso con alguna de las figuras de cera más infames de la historia. Estas figuras, que han atraído la atención morbosa de los visitantes durante años, se han convertido en parte de la vida de Martin. Martín, profundamente apegado a esta figura de cera, siente que no puede dejar que sean destruidas junto con el museo. Por lo tanto, le hace una petición inusual y sorprendente a su amigo Ferguson. Le pide que le permita llevarse la figura de cera a su casa antes de que el museo sea demolido. Ferguson, en un acto de amistad y simpatía hacia Martin, acepta la solicitud. Así, la figura de cera y los notorios asesinos son transportadas a la casa de Martin y guardadas en el sótano, donde establece un entorno cuidadosamente controlado para preservar su integridad. Martin se convierte en un único guardián de estas figuras, que representan el lado oscuro de la historia. Sin embargo, la llegada de la figura de cera a su hogar tiene un efecto perturbador en la vida de Martin y su relación con su esposa, Emma. Se siente profundamente incómoda y aterrorizada por la presencia de estas figuras de asesinos en la casa. El ambiente opresivo y siniestro que crean las figuras afecta su bienestar emocional y su relación con Martin. A un intento por restaurar la armonía de su hogar y proteger a su esposo de las influencias perturbadoras de la figura, Emma busca consejos de su hermano Dave. Dave, preocupado por la salud mental de su hermana y la seguridad de su cuñado, sugiere una acción extrema, apagar el sistema de aire acondicionado en el sótano para así derretir las figuras y eliminar la causa de su preocupación. Una noche, Emma se aventuró en el sótano y apaga el aire acondicionado. Sin embargo, lo que sigue es una secuencia de eventos escalofriantes que desafían la lógica y la realidad. La figura de cera de Jack el Destripador, que sostiene un cuchillo en su mano, parece cobrar vida y se mueve amenazadoramente hacia Emma. Su mano se gira con un gesto ominoso mientras sostiene el cuchillo, lo que provoca que Emma emita un grito de terror. Cuando Martin desciende al sótano al día siguiente, descubre a su esposa muerta con el cuchillo ensangrentado de Jack el Destripador cerca de su cuerpo. El shock y la confusión se apoderan de Martin mientras intenta procesar la escena horrenda que se ha desarrollado en su propio hogar. Aturdido por lo que ha ocurrido, Martin toma una decisión impulsiva. Decide ocultar el crimen y enterrar el cuerpo de Emma en el mismo sótano de su casa. Esto marca el comienzo de una espiral descendente en la cordura de Martin, ya que se convierte en el cómplice involuntario de la figura de cera en un oscuro juego de manipulación y violencia. La historia da otro giro cuando Dave, el hermano de Emma, se preocupa por la desaparición de su hermana y decide visitar a Martin. Dave está decidido a descubrir la verdad detrás de la misteriosa desaparición de Emma. Cuando llega a la casa, este se siente nervioso y ansioso por ocultar la verdad. Martin logra sacar a Dave de la casa, pero Dave sospecha de la situación y no se da por vencido. Sigilosamente regresa y se aventura por el sótano por la entrada trasera. A medida que investiga el sótano en búsqueda de pistas sobre la desaparición de su hermana, se encuentra con el cemento húmedo en el que Martin había enterrado a Emma. Mientras examina el área, la figura de cera de Albert Hicks, quien empuña un hacha, cobra vida y lo observa. La muerte de Dave marca otro giro oscuro en la historia, ya que las figuras de cera parecen estar involucradas en una serie de eventos violentos y misteriosos. Martin, cada vez más atrapado en una pesadilla de su propia creación, se encuentra en un dilema moral y psicológico. La trama da un giro adicional cuando Ferguson, el jefe y amigo de Martin, lo visita. Martin se sorprende cuando Ferguson le informa que las figuras de cera se han vendido al prestigioso museo de cera Marchand en Bruselas. Aunque Martin está claramente decepcionado por tener que renunciar a las figuras que tanto aprecia, decide preparar té para celebrar la noticia, pensando que finalmente se va a liberar de la influencia perturbadora de las figuras. Sin embargo, el destino de Martin está lejos de ser tranquilo. Mientras Ferguson explora el sótano y examina la figura de cera, la trama se torna aún más siniestra. La figura de cera de Henry de Cirellandru, quien sostiene una cuerda en su mano, parece cobrar vida y comienza a mover la cuerda de manera inquietante. Martin, en estado de shock y horrorizado, llega al sótano y descubre a su mejor amigo y jefe sin vida en el suelo. La traición de la figura de cera y la muerte de Ferguson empujan a Martin al borde de la locura. Profundamente perturbado y confundido, se enfrenta a la figura de cera con una mezcla de ira y desesperación. Les grita que lo han traicionado al matar a su mejor y único amigo y amenaza con destruir todas las figuras. En su frenesí, Martin agarra una palanca y se prepara para destruir las figuras que alguna vez atesoró y cuidó con tanto esmero. Sus ojos se fijan en la mirada de Landru, indicando que será la primera figura en ser destruida como castigo por la muerte de Ferguson. En un giro final y sorprendente, las figuras de cera cobran vida nuevamente y se levantan de sus pedestales. Lentamente avanzan hacia Martin en una marcha ominosa y siniestra. Sus rostros inmóviles y sus cuerpos inanimados se vuelven más aterradores que nunca. En un momento de horror y desesperación, las figuras de ceras le revelan a Martin una verdad impactante. Él fue el autor de los asesinatos de su esposa, su cuñado Dave y su mejor amigo Ferguson. No fueron la figura de cera. Las figuras afirman que solo han sido testigos y símbolo de sus actos, y que él ha sido el verdadero perpetrador de la violencia. Martin grita en un último acto de desesperación, mientras las figuras de cera continúan avanzando hacia él, con la intención de enfrentar su destino. En un giro final que deja una impresión duradera, la historia se traslada al museo de cera Marchand en Bruselas, donde un guía turístico presenta la figura de cera a una multitud de visitantes. La exposición incluye la figura de los adecinos infames, y sorprendentemente una figura de cera de Martin Lombard Senescu, quien ahora se cree que fue el autor de los asesinatos. Esta conclusión deja una sensación inquietante de que la realidad se ha distorsionado, y que las figuras de cera han manipulado la percepción de la verdad para perpetuar su macabra narrativa. Martin, una vez un hombre común, ahora es parte de la exhibición del museo, condenado a ser recordado como un asesino en un giro final impactante y retorcido. La narración final dice lo siguiente, Esta historia se adentra en el mundo de lo sobrenatural y lo inexplicable, explorando temas de culpa, obsesión y locura. Cuestiona la realidad y la percepción de la verdad, llevando a los personajes y a los espectadores a un viaje aterrador a través de los límites de la cordura y la moralidad. Este episodio, The New Exhibit, es una obra maestra del horror y el suspenso, que continúa fascinando a los fanáticos de la serie por su atmósfera inquietante, su narrativa intrigante y su sorprendente giro final. La historia es un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que la línea entre la realidad y la fantasía puede ser difusa en el mundo misterioso de la dimensión desconocida.